Drax, me parece que te han superado. Bueno, yo soy Once, Chally Once, y os recomiendo la película de El Hombre Invisible, The Invisible Man. Bueno, es la historia de Cecilia. Cecilia, pues por desgracia, tiene un marido abusivo, la controla, le pega, y pues una relación demasiado tóxica. Entonces, una noche, un día, pues Cecilia decidirá irse. Lo que pasa es que Adrián no se lo tomará muy bien, y pues se acabará suicidando. Pero el problema es que Adrián no se ha ido. Ha encontrado la manera de seguir haciéndole la vida imposible a Cecilia. Entonces resulta que se habrá convertido en un hombre invisible. Entonces Cecilia tendrá que averiguar que Adrián ha vuelto y acabar con este tormento. Bueno, para mí, El Hombre Invisible es una película que yo realmente tenía demasiadas ganas de ver. Tenía de verdad el hype por las nubes. Es el mismo director de la película de Upgrade, y pues Upgrade es gloria pura. Y realmente sentí, pese a que estaba ganas de verla, sentí miedo. Dije, ay, nos la van a liar aquí, parda. Van a hacer cosas mal, y realmente sentí miedo. Y pues, todos esos miedos se quitaron con los primeros tres minutos, con los primeros cinco minutos, con esa escena que es gloria pura. Esto, amigos, es un pedazo de película. Es muy, muy buena película. Empecemos con los personajes. Cecilia como protagonista. Elizabeth Moss. Gran, gran, pero gran actuación. Me parece una actriz bastante buena, muy sólida realmente, que me la creo cuando la veo mal, cuando la veo sentirse sola. Y es que esta actriz lo que hace para mí es, de verdad, genial transmitirte lo que te quiere transmitir en el sentimiento solo con su cara. Es una actriz que vimos en la película de nosotros, como un papel secundario, y pues ahí ya se nos mostró mínimamente que era medianamente buena actriz, pero aquí ya sacada bestial. Adrian como el novio lo tenemos muy poco tiempo en pantalla, pero para mí viene uno de los fallos que comete la película. Y es que me hubiese gustado ver diez minutos más, quince minutos más de película, si nos hubiesen mostrado a Adrian como siendo el marido abusivo que siempre se está diciendo. Porque al no verlo, o sea, me lo creo porque Cecilia lo dice, porque es verdad, pero me hubiese gustado ver cómo la maltrata, cómo la obliga, cómo es una relación tóxica. Para yo decir en plan, joder, este hombre es un hombre malo, veo bien que, o sea, que sigo viendo bien que Cecilia se haya ido, pero me hubiese gustado ver más un poco de él. En el tiempo lo tenemos en pantalla, no me parece un gran actor, la verdad, sobre todo en el final. Pero bueno, después tenemos a Emily, que es la hermana de ella, tiene para mí la grandiosa, una de las grandiosas escenas de la película. Ya sabes cuando digo en un bar, en un restaurante, pedazo de cena se marcaron. Y pues James, el policía, me pareció que hace su papel de policía, que está bien, está bien, está en su momento y ya está. No está para molestar en absoluto. Me gustó, me gustó su papel que tiene la película y realmente que lo disfruté. Para mí lo mejor de la película son algunos puntos. El primero es la música. La música cuando ella busca algo, está investigando, se da cuenta de todo, genial. Y cuando tiene contronazos con él de forma invisible, oh, gloria pura de música. Y cuando ella, lo mismo, volvemos aquí, cuando ella lo busca, se da cuenta de que a lo mejor hay alguien aquí, que a lo mejor no está muerto de verdad. Espectacular, o sea, espectacular. Y me gustó mucho como es verdad que a Adrien le sigue haciendo la vida imposible. Ya que vemos como ella sabe que hay alguien más aquí, que a Adrien le está viendo, que a Adrien le está persiguiendo. Y aún así vemos como ella, como nadie le va a creer, como es normal, se siente débil, o sea, se siente sola. Pese a que supone que la persona que la hacía sentirse así ya ha muerto, ya no está entre nosotros. Y es un sentimiento que realmente, por lo menos a mí, me dio un cosquillo de decir en plan, joder, pobre mujer. Pese a que es una película, sufro por ella, lo paso mal por ella y realmente que es algo que se valora demasiado. O sea, la película tiene un gran ritmo, o sea, es entretenida para mí. Siempre no me aburrí en ningún momento, cosa que realmente pensé que mínimamente me va a pasar. Digo, bueno, a lo mejor hay algo más aquí que no funciona, pero ni al caso. Es una película demasiado entretenida, para mí tiene un remazo muy bueno. Y la película, lo bueno que tiene es que no se basa en screamer, se basa en la música y en la tensión. Y en más momento, por culpa de la música sobre todo, tuve bastante tensión. En especial, una escena en un desván, madre mía, no se hable mal de la escena, en el maldito desván. Es de verdad muy, muy buena esa escena. Y ahora vamos a lo peor de la película, lo que me hizo, no, que me súper encantase. Y es la razón por la que él se hace invisible. No voy a hacer spoiler, porque pienso que es una sorpresa que debemos llenarnos todos. Pero yo hubiese adoptado, hubiese elegido otra rupturalmente distinta. Aquí me parece que la buena elección era lo que se hace siempre. Algo más místico, más fantasmónico, más cosas de esas. No lo que se dictaron a hacer en esta película. ¿Por qué? Porque me pareció demasiado irrealista. O sea, sé que tú vas a decir, en un mundo donde hay un hombre invisible, que quiere pegar a su mujer para seguir maltratándola. No, pues aquí no. Aquí me dio a parecer, me dio a pensar que se dictaron por la ruta fácil y fácilmente explicable. Es lo que realmente, o sea, me lo puedo llegar a creer, pero no me termina de convencer. Y es un fallo de verdad demasiado grande. Y ese final, de verdad, que me gustó bastante. Ver a Cecilia tomándose lo que se debe, lo que se debe. Y pues se deja la puerta abierta para una secuela. Hay una escena con unos seguratas que es... Un Oscar para esa escena de los seguratas. Ya que te demuestran cómo realmente Cecilia tiene un grave problema, cómo él le siga persiguiendo y cómo se da cuenta que tiene que acabarlo todo. Y me gustó el papel de Cecilia. Por ejemplo, me recuerda mucho a Jimmy Lee Curtis en Halloween. ¿Por qué no hacen plan? No, no, mi marido me pega. Yo no puedo más. No, no, no. Ella coge un boli, coge el otro, coge el otro para dejarle una paliza a ese mamón y acabar con él. Es una película que realmente como terror y tensión cumple sus expectativas. Como buena película también las cumple. Y es un gran sorpresión para mí de lo mejor que llevamos de año. Pero bueno, es una película que considero que vas a disfrutar, te vas a detener. Y en más de una ocasión te va a dejar en plan... Uff, un poco mínimo de tensión te va a cubrir por el cuerpo. Pero bueno, El Hombre Invisible, realmente, si siguen a ser con el Dark Universe, van por muy buen camino. La diferencia final para El Hombre Invisible es un 7.7. Pero bueno, si tú lo has visto, me quedo aquí abajo en la descripción, me puede ser que te ha parecido. Recuerda, como siempre, dámela y suscríbete a la campanita para no perderte ni un vídeo. Y si pudiesen hacer otra película de un monstruo clásico, ¿cuál elegirías? Yo me quedo con El Hombre Lobo o El Monstruo Marino. Pero bueno, ¡hacuera, chavales! ¡Gracias!